Las mujeres tenemos derecho a todo. Bueno compañeras, estoy bien emocionada viéndole a las todas las mujeres. Yo sé cómo es el trabajo de una payaquera. Me verán a mí ahorita, yo también soy otra guerrera. Que trabajo día a día comiendo polvo. Esas son las mujeres payaqueras. Yo solo pediría a todas las mujeres, fortalecemos más esta red nacional de mujeres. Muchas gracias. Lo importante acá, la reunión y el encuentro, es para ver y que se puedan conocer la realidad de cada centro minero. Las experiencias que tiene cada mujer en cada de su base y participar entre ellas. Así conocerse y pasarle la voz a otros centros mineros que no tienen la posibilidad de comunicarse. Este tipo de encuentros presenciales entre la red nacional con otras mujeres mineras es súper importante para que ellas puedan reportar el trabajo que se está haciendo a nivel nacional para visibilizar a la mujer minera y convocar a más mujeres de diferentes zonas a que sean parte de la red para ganar mayor representatividad a nivel nacional. ¡Unidas somos más fuertes! ¡Gracias!